como siempre verlo, saludar profesor, hace un rato comenzamos con Félix y Félix viene haciendo un gran trabajo en lo defensivo pero también ha marcado goles importantes, goles que nos han dado puntos, al igual que Pirin Capié, Moisés Caicedo y algunos otros jugadores ¿a qué voy con esto? de que nuestros delanteros a día de hoy están pasando por una mala racha en cuanto a contundencia esto les genera algo de preocupación ¿cómo lo ha trabajado con los jugadores? Einer no va a estar, pero si va a estar Michael, el resto de jugadores como Jordi Caicedo y demás ¿cómo se lo está trabajando para tratar de mejorar en ese rubro? y la otra pregunta profesor el partido del martes ¿en qué lugar de importancia de toda su carrera se va a colocar? porque ha sido campeón de Copa Mexicana títulos importantes ¿pero en qué lugar está el partido del próximo día martes ante Perú? Buenas tardes Buenas tardes Germán un placer hablar contigo y con toda la gente de Ecuador y sí, a ver yo digo que siempre cuando diseño mis equipos nunca me tocó tener salvo en un periodo de Boca cuando lo tuve Darío Benedetto pero después Darío se fue se fue al Olympique de Marsella nunca me tocó tener al goleador del equipo entonces siempre sabía que para lograr los objetivos uno tenía que tener podía tener necesitaba tener una solidez defensiva y necesitaba también tratar de conseguir una cantidad de goles y si esos goles no los aportan los delanteros los tienen que aportar desde otro lugar por eso es importante tener volantes con llegada volantes con gol y fundamentalmente el tema de la pelota parada el tema de la pelota parada es algo que que siempre a lo largo de mi carrera le puse le puse mucho énfasis porque entendía de que a veces esa esa necesidad de goles que podía uno llegar a tener cuando uno tiene la capacidad de tener jugadores que puedan resolver lo que ofensivamente genera el equipo o cuando uno tiene delanteros que a lo mejor no estén atravesando sus mejores momentos porque los delanteros también pasan por momentos de rachas eso sucede sucede permanentemente uno tenía que tener la capacidad de de aportación de los goles y creo que los goles pueden venir desde distintos lugares del campo como bien marcaba Germán Félix le tocó convertir le ha tocado convertir a Piero el partido con Venezuela hemos convertido goles de de pelota parada han convertido goles los volantes en ese sentido es importante que el equipo trabaje para convertir un gol yo siempre digo que el gol depende de la búsqueda depende de la fe depende de la cantidad de gente que nosotros pongamos en el área contraria cada vez que nosotros ejerzamos una situación de ataque y que los los que van a atacar una pelota parada vayan con el convencimiento de que pueden meter el gol porque si no es un margente sin la convicción de que se sumen en ese aspecto creo que Ecuador ha mejorado mucho en ese sentido en la medida que pudimos trabajar y pudimos ponerle cada vez más énfasis en los pocos espacios que tenemos para tratar de intentar mejorar esas cosas también y porque también hemos mejorado los servicios o las asistencias yo digo que cuanto mejores son las asistencias más fácil va a ser para aquellos jugadores que atacan las posiciones aéreas poder convertir pero honestamente estoy tranquilo porque más allá Enner pasó por un momento de una racha de no convertir goles y después convirtió tres goles seguidos pero siempre tiene una aportación muy buena en cuanto a lo que se refiere en su juego de equipo lo mismo me pasa con Michael o con Jordi o con Yorca o con Cuco cuando ha tenido la posibilidad de jugar yo digo que los delanteros están para una determinada misión y están para para cumplir y obviamente que dependen viven para y por el gol pero tampoco tienen que sentirse tan presionados si el gol no llega yo lo único que les digo es que traten de estar siempre presente que estén en los lugares donde se tiene que resolver un partido y que se tomen el tiempo necesario para resolver una situación de ataque porque muchas veces la ansiedad hace que se dilapiden posibilidades de gol por tratar de resolver situaciones de ataque que se tratan de definir precipitadamente y a veces uno no se toma el tiempo adecuado para ejecutar la acción como corresponde y eso depende de la confianza de la seguridad de la fe de la búsqueda y en ese sentido trabajamos cuando podemos venir acá incentivar los remates de media distancia mejorar cosas que nosotros entendemos que un equipo debe tener para que no dependa únicamente de la llegada de un delantero de una asistencia a un delantero para que el delantero pueda definir si se tiene eso bárbaro sería un valor agregado pero nosotros armamos una estructura para tratar de tener una cierta cantidad de goles que nos permitan pelear por una clasificación y en ese sentido fuimos estructurando un equipo que contenía todo ese tipo de circunstancias y con respecto a lo que significa el partido para mí el partido de Perú para mí es uno de los partidos más importantes de mi carrera como lo fue el de Brasil anterior que de no mediar las sanciones finales del VAR no se hubiesen permitido ganar y tal vez ya en una situación prácticamente de clasificación y lo mismo va a ser este que nosotros más allá de las ausencias que tenemos de las experiencias como vamos viviendo nuevas con los jugadores en ese aspecto sabemos que vamos a enfrentar a un rival que viene haciendo muy bien las cosas y que viene peleando por lo mismo que venimos peleando nosotros y que va a tratar de aprovechar su localía y su oficio y su inteligencia y la muy buena capacidad que tiene su entrenador para tratar de seguir metiéndose en ese lote y así lo vivimos nosotros también y más allá de los títulos que uno puede haber conseguido a lo largo de su carrera yo digo no hay nada más trascendente y más importante que jugar una copa del mundo entonces para mí después de un año y un poquito más de trabajo un año y tres o cuatro meses de trabajo tener la posibilidad como se lo decía a los jugadores si a mí me decían antes de empezar este torneo de eliminatoria si Ecuador estaría en el repensaje y si lo firmaría y digo ¿cómo no lo voy a firmar con el punto de partida que teníamos? pero hoy sentimos que estamos ya cerca de tener esa posibilidad de repechaje y que también estamos muy cerca de la clasificación directa pero que eso no quiere decir absolutamente nada sino pasamos por este examen muy fuerte que vamos a vivir este martes cuando tengamos que enfrentarlo a Perú y que ojalá podamos conseguir los puntos necesarios para poder lograr la clasificación entonces a mí el partido me lo pone en ese lugar ya tengo casi mil partidos o tendré algunos más dirigidos pero obviamente que este es uno de los más trascendentes y uno de los más importantes la siguiente pregunta es de Renberto Moreira de la agencia F buenas tardes a todos buenas tardes a todos profesor Gustavo Alfaro es un honor enorme tener la oportunidad de consultarle profesor he observado que el futbolista ecuatoriano ya hoy no se queda atendiendo los errores arbitrales ni los podríamos decir errores del bar sino que siguen enfocados en ese propósito ese propósito ese trabajo es suyo profesor ¿cómo logró inspirar al futbolista ecuatoriano? ¿cómo le va Renberto? buenas tardes me fue muy sencillo le digo sinceramente porque desde el primer día sentí que que me creyeron yo uno de esos uno dice ¿dónde está el éxito? ¿no? en la búsqueda del éxito en el fútbol en el deporte o donde sea yo digo que en el fútbol para mí el éxito es que los jugadores me crean que los jugadores crean el mensaje que crean lo que estamos construyendo que crean por el camino que entendemos que tenemos que seguir y si hay algo que este plantel me dejó de manifiesto desde el primer día que creía y en ese sentido tratar de ir nutriéndonos de las experiencias propias de la experiencia que habían tenido otros jugadores también en esta selección en otras eliminatorias y tratar de nutrirnos de ese tipo de vivencias de todas las cosas que uno ha vivido a lo largo del fútbol porque el fútbol más allá de los torneos donde uno juega y la relevancia que puede llegar a tener en la liga que esté compitiendo o en un torneo continental como este donde obviamente que hay una relevancia porque son los diez países de Sudamérica que están compitiendo por ir nada más y nada menos con mundial uno va marcando va marcando el camino uno va marcando en definitiva las cosas que son importantes las cosas que son trascendentes las cosas que son que no son tan decisivas o que no tienen tanto significado y que a veces nos hacen gastar energías en cosas que no que no tenemos problemas y siempre le digo a los jugadores que nosotros tenemos que preocuparnos de lo que nosotros podemos hacer que no podemos hacer nada contra la predisposición o no de un árbitro o de un bardo o de lo que sea o de una acción de un acierto o de un error podemos fundamentalmente ocuparnos de lo que nosotros podemos hacer medianamente de lo que hace el rival para tratar de que el rival no pueda explotar todas sus bondades o todas sus capacidades pero que nosotros tenemos que tener enfocado el hecho de que lo más importante es lo que hagamos nosotros y como se lo dije el otro día después del partido de Brasil Brasil no vino acá a cumplir con el cronograma Brasil no vino a jugar un partido más desde la primer pelota que fueron a trabar tres jugadores de Brasil con tres jugadores ecuatorianos se manifestó de manera muy evidente de que Brasil venía a tratar de ganar el partido y venía a no perder y la verdad que los jugadores con toda la adversidad que tuvieron que soportar hicieron un partido muy bueno y fundamentalmente el segundo tiempo con un nivel muy alto sabiendo que el nivel de consistencia y de insistencia que uno tiene que llegar a tener en un equipo de fútbol para enfrentar rivales como Brasil otorga licencias que Brasil la factura porque el nivel de recambio que tiene Brasil en todos los sectores de la cancha es de primerísimo nivel y los espacios que uno puede otorgar o los errores que uno puede llegar a cometer Brasil los traduce en gol sin embargo los jugadores pelearon hasta el final y tuvieron eso y eso se logra cuando hay credibilidad entonces le decía si más allá de todas las circunstancias adversas que tuvieron en el partido lo pusieron lo pudieron sacar adelante y lamentamos mucho no haber podido vivir una noche que hubiese sido histórica de poder ganar y cerrar ese partido lo trascendente y lo importante es que lo único que a nosotros nos define lo único que a nosotros nos importa o lo único que a nosotros nos ocupa es lo que nosotros podemos hacer y ahí es donde nosotros tenemos que tratar de volcar todo nuestro esfuerzo toda nuestra dedicación y toda nuestra aplicación para que en definitiva no haya nada que nos desvíe del objetivo que nosotros tenemos un objetivo deportivo y un objetivo estratégico dentro de un partido y que eventualidades pueden suceder a lo largo de un encuentro porque el fútbol es así uno puede planificar y a los 6 minutos como pasó el otro día podemos estar perdiendo un partido o a los 14 quedarnos con un jugador menos contra Brasil y eso no tiene que cambiar nuestro plan de juego nuestro plan de lucha nuestra concentración nuestra dedicación y nuestra aplicación y yo digo que eso lo pude construir porque tuve una relación muy franca muy honesta y muy de vuelta con los jugadores y porque los jugadores en definitiva se encolumnaron rápidamente en lo que nosotros pretendíamos como federación y porque como le dije a los jugadores primero teníamos que armar un grupo para después encontrar un equipo y yo le decía que cada vez a Ecuador lo veo jugar más como equipo y que le dije que con las condiciones naturales que tenemos o el trabajo táctico no nos va a alcanzar para clasificar a una Copa del Mundo que si ese plus no venía del grupo nosotros no podíamos llegar a marcar diferencia con otras federaciones que tienen jugadores de jerarquía mejores que las que podemos llegar a tener nosotros por eso yo digo que todo este rendimiento que ha tenido Ecuador a lo largo de esta eliminatoria se debe al grupo que han conformado los jugadores al compromiso que tienen a su dedicación y a su capacidad de saber visualizar a pesar de que es uno de los planteles más jóvenes de Sudamérica y no tengo duda que es el de Ecuador con chicos demasiado jóvenes para jugar este tipo de distancias que ha tenido la claridad conceptual para saber dónde enfocar y dónde dedicar absolutamente su energía de Sudamérica